Tengo varias historias que son muy lindas, pero tengo la empleada doméstica de Carmela Ontú. A ver, eso me interesa. ¿Te encanta? Sí, pues vamos un poco también a volar. Sí, vamos de un lado para el otro. Sí, tenemos que volar un poco. No solo invitados a la boda, que fue Carmela con el virus que traía de Europa, cayeron contagiados. También la empleada doméstica. De la empresaria uruguaya que se hizo famosa por este episodio, dio positivo en el examen y quedó bajo tratamiento médico. Ya se habían contagiado un hijo y un sobrino de Carmela. El odio. ¿Y la madre también? No sé. ¿Por qué ella fue a salvar a la madre la primera y después se fue a la fiesta? Ni idea. Más unos 20 asistentes a la boda de la zona de Carrasco el 7 de marzo. ¿Dónde es Carrasco, Humberto, que yo no tengo la más puta idea? ¿Viste el hotel Carrasco? No sé dónde queda. ¿Es Montevideo? Ah, es Montevideo. En Montevideo está el hotel Carrasco y está toda la zona, que es el barrio de Carrasco, que es un barrio fino. Fino, como si es una recoleta de acá. Es un barrio con casas, es un barrio también donde hay... Pero es como acá, que se quedaron finos, pero no tienen un peso, pero quedaron con los departamentos. No, Carrasco es un lugar como bueno, donde hay casas, donde tenés toda la rambla, también el río, lugares más de casas, no tanto de edificios. Ok. Y donde hay mucha gente laburando. Muchos otros que directa o indirectamente tuvieron contacto con la señora Ontú, Carmela, que viajó a Milán y Madrid durante el verano, están realizándose análisis o esperando el resultado. De Uruguay aumentó hoy de 50 casos de ayer a 79 afectados. La mujer cumplía tareas de limpieza en la casa de Carmela, que está en un complejo residencial sobre la Bahía Montevideana. Médicos que atendieron el caso de la empresaria llamaron la atención de que en esa residencia estuviera una mujer y su hijo, con el riesgo de contagiarse. Pero según dijo a personal de salud, Carmela pidió que su empleada de limpieza no dejara de concurrir a su casa. No sé cómo manejarme, entendelo, no sé limpiar, yo no sé hacer más. Es un trapo, mirá, dame la mano. ¿Qué? No, 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 no. Dame la mano, dame la mano. ¿Querés ponerte guante? Ponerte guante. Agarrá un trapo, agua, jabón y le das, le das, le das, le das y de eso va a quedar limpio. No es lo mío. Bueno, Carmela pidió que su empleada de limpieza no dejara de concurrir a su casa para no descuidar las tareas. Otro problema que inquietó es que la empleada doméstica se movilizaba en ómnibus de línea desde la casa de Carmela, sobre la Rambla, hasta su domicilio en los suburbios de Montevideo, lo que podía expandir el virus. O sea, no solamente hizo que la empleada doméstica se contagiara, sino que contagiaba a toda la gente que podía ir en el colectivo hasta su casa. Pero la inconsciencia de esa mujer, digo, ¿no? Que hay una cosa... No tendría que ir prisa. ¡Presa! 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 Pero digo la verdad. Yo... Pero ese yo la pondré presa. Yo presidente... Yo presidente la pongo presa. Como muy bien dijo Fernández, a este hombre voy a ir yo a cagarlo a palo. Pero el presidente de Uruguay ahora en la calle es como muy conchito. Deben ser amigos. Deben ser amigos. Si hubiese agarrado a un... Habló Carmelita, no me acuerdo el nombre del anterior. No, es de... De Mujica. Te agarro Mujica, la lleva el pibio, de los pelos. De los pelos de la concha la lleva a meter presa. Pero qué bárbaro. ¿Cómo puede ser? Mientras tanto, el fiscal de flagrancia, Alejandro Machado, puso a la empresaria uruguaya bajo investigación por la denuncia presentada por la administradora del complejo residencial. Porque ahora ahí son todos contra todos. Ahora ahí. Ahora los dos, claro. El expediente indica daño por violación a las disposiciones sanitarias y se da por violación a la... Me gustaría una... Un juicio. No, no. Carmela Presa, bestia. Carmela Presa. Ay, no me digas que son los apellidos nuestros. Bueno, Humberto. El expediente indica daño por violación de las disposiciones sanitarias. Se da por violación a la cuarentena dispuesta por los médicos, ya que Carmela recibía a sus hijos en su casa y ellos circulaban por el complejo residencial. La empresaria habría traído el coronavirus de Europa, donde había registrado fiebre muy alta y el retorno de Montevideo fue a una fiesta el sábado 7, a la que concurrieron 500 invitados. Esa es la inconsciencia total. Más el personal que trabajó en la ceremonia. Es como dijo la amiga, vive el tupper. Vive el tupper. El viernes 13, cuando supo que tenía el virus, declaró a la prensa que nunca pensó que podía generar estos efectos. Ay, no, te juro, nunca pensé mucho, pero ahora... ¿Sabés qué pasa? Es que estaban esperando que yo llegara al casamiento y la gente me estaba esperando a mí. Si no iba. Y fui directo. Y el domingo fui a almorzar a la de una prima. Y la decía mamá, le decía mamá. En donde también había un montón de gente y cuando un periodista del diario El Observador le preguntó por qué no había evitado ir a la fiesta luego de volver de la zona afectada por el virus, Carmela respondió. ¡Qué divague! ¡Qué divague! Y aparte dijo, ¿sabés cuánta gente venía en ese avión? Sí, pero no tantos pelotudos como vos, Carmela. Por Dios. Qué fuerte todo. Qué fuerte. Aparte, después, lo que le viene. Porque viene una mujer que realmente... Por eso digo, tendría que estar aislada porque la cabeza no le dio para... No sé si la cabeza no les da o son tan egoístas que mientras ellos estén viendo les importa un carajo el resto. Pero tendría que estar ya incomunicada porque tiene coronavirus la señora. Tiene que estar incomunicada en este momento. Seguramente lo está. Bueno, la última noticia que tengo sobre el coronavirus, la última hora, por ahora. Una historia de infidelidad obligó a aislar a todo un pueblo. Selva, un pequeño pueblo del sur de Santiago del Estero, se encuentra totalmente aislado y cerrado. Nadie entra ni nadie sale. No se puede cargar nafta, no hay bares ni restaurantes abiertos, las escuelas y los edificios públicos están cerrados, los locales comerciales tampoco abren y solo la farmacia y un pequeño súper atienden de a ratos. Parece un pueblo fantasma en algunos momentos del día. El reencuentro de dos viejos conocidos que derivó en una historia de infidelidad puso en jaque a todo el pueblo que ahora transita la cuarentena del coronavirus por la irresponsabilidad de los amantes. Hace poco más de una semana una joven mujer regresó de España y se instaló en su domicilio en Córdoba. Desde allí se comunicó con un viejo conocido, un joven de 27 años que reside en Selva, con quien en su adolescencia se presume que había tenido algún tipo de relación. Le había puesto la puntita a los jóvenes. Lo invitó a que viajara a la ciudad mediterránea para reencontrarse. Ambos tuvieron un fogoso encuentro en esa ciudad, en Córdoba. Allí ella le comentó el detalle de su viaje por España y hasta le confesó ¡Uy, qué locura! Que había tenido síntomas del COVID-19. Pero ¿y cómo? Y el otro salió rajando, le tiró una... No le importó, ¿viste? Con la pija dura no te importa nada. La calentura. Eso, intimaron igual. El viernes el joven selvense de Selva regresó al pueblo y concurrió a un asado de bienvenida. No, no, no. Junto a 20 amigos. Eso es la inconsciencia. Eso es lo que... Estas historias hay que contarlas todo el tiempo. Entre tragos y anécdotas, ya avanzada la reunión, dio detalles del encuentro. Porque, ¿viste? ¿Para qué cogen algunos? Claro, para hablar, para contarlo. Dio detalles del encuentro con su vieja amiga y hasta llegó a deslizar que estaba infectada con el virus. Ya en pedo, ¿viste? ¿Sabes qué? Parece que tengo el virus. Tengo medio calentura y... Varios de sus amigos no podían creer lo que estaba contando, por lo que uno de ellos avisó a las autoridades del pueblo. De inmediato se movilizó la policía y personal del Ministerio de Salud. ¡Ojo con los boludos! Sí, pero por lo menos... Ojo con los boludos, esto te lo digo para siempre. Sí, para siempre. Para que lo tengas en cuenta siempre en tu vida, vos acordate de estas palabras. ¡Ojo con los boludos porque son los peores! ¡Ojo con los boludos! Pero, ¡ojo con los boludos cuando hay una epidemia! Cuando hay una epidemia. Y cuando hay una pandemia, ni te explico. Pero, por suerte, esta lo decía en las reuniones. Me parece que tengo. Entonces, yo por lo menos avisaba. Pero dejate de joder, Robert. No podés. Bueno, muy fuerte. Historias de estas van a aparecer todo el tiempo. Van a aparecer. Las vamos a ir contando porque así me parece que machacando, machacando, uno le va metiendo la idea a la gente, y se la va metiendo uno también, de que esto nos puede agarrar a cualquiera. A cualquiera nos puede agarrar. Si no nos cuidamos, si no estamos pendientes del otro, si no pensamos no en nosotros, sino en el otro, y la verdad es que podemos hacer un lío importante. Podemos carmelearla, podemos apachanearla. ¡Ojo con lo que somos! Y viste que aparecen ahora, que te mandan muchas cosas, que cada uno se repite, una a otra, la que puede engordar, el que hace. El otro día también apareció una, ya que me llamanó, que era, me pusieron cuarto día, y una persona autofelándose. ¿Entendés? Es como que tenés que aguantarte y tenés que... ¿Por qué mirás nada más que esas cosas? Me lo mandan. Pero dejáte de joder, Humberto, tanto te gusta. Y los consejos tenés que hacer eso. Cuando alguien te dice, estoy muy caliente, estoy muy caliente, y bueno, metete un dedo en el culo, metete un dedo en la chucha, y aguanta. Esos son los consejos que se dan desde acá. La verdad es que es horrible lo que estás diciendo, Humberto. No, métete un dedo, cálmate, te dio fiebre. Me dio fiebre lo que estás diciendo. Ay, pero tenés... Sos un pelotudo, Humberto, dejáte de joder. Son las 9.46 en la República Argentina, y no me gusta Julio Sosa. Oh. Lo lamento en el alma. ¿Y ahora con quién lo ponemos? No sé, pero no me gusta Julio Sosa. Pero hay muchas versiones. Bueno, pero no, justo me pone que no me gusta. ¿Qué querés que haga? Pero viste que el otro día que te tocaste así la cabeza, el otro día yo estaba acá y cada tanto me parecía que tenía fiebre. ¿En serio? Hace un calor acá adentro. No, porque es el calor de que si no... O frío o calor. Pero cuando después salimos estamos todos. Sí, bueno, lo que pasa es que me pone justo... Él tiene el timing justo de poner lo que yo no quiero. Igual vos te la agarraste. ¿Goyeneche? ¿Goyeneche sí? Sí, me gusta más, pero cuando... Depende, depende de cuál de las versiones. Igual... Es lo único que tenés. Te digo... No tenés otra cosa. Arese fue el único que nos protegió y nos trajo forros. ¿Entendés? Es verdad. Es el único. Él se cree que es el gran protector nacional. Bueno, pero alguien que las pequeñas actitudes hacen... Vos decís... Sí, sí. Y ponele, ponele que sea así. Empezamos con este tango. No, 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 no.